Hola, este es mi video desempaquetando la espada del caos que me acaba de llegar Como pueden ver es una caja llegada directamente desde United Cutery de los Estados Unidos Bueno, ahora viene lo emocionante Bueno, he abierto el paquete que me envió de United Cutery a nombre de Javier Ávila Oh my god, miren, miren nada más Este paquete contiene nada menos que la espada de Kratos en una réplica original Bueno, lo he sacado de la caja y como pueden ver Esta es en una mejor escala la espada del caos Sí, como pueden ver aquí está Desempaquetándose esta famosa espada De esta enorme, de esta gran inmensa saga que es Good of War Les ruego me disculpen si no les gusta mi voz Ahora viene el momento de la verdad Ah, y por si se lo preguntaban Este es un producto con la licencia de Sony Bajo esta cajita tan hermosa como pueden ver Good of War, Blade of Chaos Con su respectivo código, etcétera, etcétera Pero no, sí, se halla la mágica espada de Kratos Ta-ta-ta-tan Wow Nada mejor que esto Miren esto Es un certificado de autenticidad De que su servidor Es el poseedor De la espada De Kratos ¿Les descalofríos? Espero que no Wow, wow, wow Bueno, sigamos la desempaquetada Aquí está la espada fuera de su caja Pero falta todavía algunas cositas Para apreciar mejor a esta bebé Y amigos Dentro de esta cajita blanca que ustedes pueden ver aquí Venía el pedestal Como pueden apreciarlo Aquí reposará La grandiosa, la esplendorosa Bueno, ni tanto Bueno, ta-ta-ta-ta-ta Bla-bla-bla Espada del caos Ja, ja, ja ¿Envidia? Espero que no Ok, para que vean que no les oculto nada Aquí están los pedestales Sí Son pedestales armables Para asesinar de una forma óptima, supongo La espada Del caos Sí Y bueno Ya iremos Ya iremos investigando Cómo funcionan estas maravillas Bueno Siguiendo una guía de embalaje Que me ha proporcionado Unite Cuter En el producto En el embalaje Sí He procedido A ensamblar las piezas Sí Cada una donde debe ir El pedestal está listo Ahora viene lo bueno La espada Están listos para esto Wow Lástima que no las pueda agitar como Kratos La ven Wow Les cuento que esperé como cuatro o cinco semanas para esto Bueno Bueno Los envíos desde Estados Unidos Ecuador Duran muchísimo Así que esta bebé Para que esté aquí Donde ustedes la ven Tuvo que viajar Mucho 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 tiempo Sí No es fantástica Oh Un detallito Tiene un pequeño grabado No sé si lo pueden ver Que dice God of War Sí Insisto Tiene su certificado De autenticidad Sí Y además Viene con esta cajita Tan hermosa Uy ya creo que le desmadré Con esta cajita Y Tatán Espero que les haya gustado Este video Bueno Es mi primer video En YouTube Así que Bueno O donde vaya a ir esto Así que espero que les guste Y sean un poquito Comprensivos Por la calidad del video Y bien Esto ha sido todo Por favor Disculpen la calidad O mala calidad del video Sí Producto licenciado Por Sony Únicamente Para los de PS3 Ja 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 Los de Xbox No tienen Lero lero Ja 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 Chao Y espero que les haya gustado Tiene la calidad del video Tiene la calidad del video Tiene la calidad del video Gracias.